Llegaron el campeonato en su país, en Brasil, y ahora se llevan por segundo año este sudamericano de clubes campeones. Sí, sí, en Brasil conseguimos ganar un brasileño, que es la Superliga. Ahora a gente ve aquí como una prevención, digamos, ganar un sudamericano y poder disputar muchos clubes en Qatar. Me decían que Ronaldo, jugador de Corinthians, estuvo en la premiación de la Superliga Brasileira. Sí, Ronaldo es un ícone no solo en Brasil, pero también en el mundo entero. Fue así una honra para nosotros, por haber entregado el campeón de clubes campeones para el club, ¿no? Entonces, estamos súper felices ahí. Espero que él pueda entregar en la parte, no solo en la Superliga, sino también con los otros. Ahora, él no es un híbrido de Solís, ¿no? Creo que es un híbrido de Unilever, pero se rindió ante el talento de usted. Sí, sí, él estaba torcendo para el Río. Pero a gente estaba allí, a gente conseguía hacer unas brincadeñas con él, pero él es un híbrido de Río, pero eso no importa, lo que le entregó para nosotros. Eso es lo más importante, lo importante no importa es que es un híbrido de equipo.